Una de las mayores preocupaciones de padres y madres de familia es que sus hijas o hijos se autolesionen, ya sea por imitación o por no saber expresar sus emociones. Esta fue una de las situaciones que se abordaron durante el taller de sensibilización, prevención de violencia desde la adolescencia, en la escuela telesecundaria José Vasconcelos del municipio de Totola. Como parte de los 16 días de activismo en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, algunas madres coincidieron en que este tipo de actividades les permite conocer estrategias para acercarse más a sus hijas o hijos. A mí en lo personal me ayuda muchísimo para llevar a cabo prácticas de mejora con mi hijo y no solo con mi hijo, tiene mis hijos compañeros, tengo vecinos y tengo un negocio donde llegan niños y adolescentes y puedo atenderlos de la mejor manera. Está bien que tomen a la escuela en cuenta porque muchas veces no toman a las escuelas en cuenta y se viven muchas cosas, muchas situaciones que ahora ya lo normalizamos, tan solo los embarazos a temprana edad, los golpes y pues creo que eso viene desde casa, no tanto como lo que aprenden en casa lo practican en la escuela. También compartieron experiencias y diversas alternativas para crear un ambiente de confianza y seguridad donde los adolescentes se sientan respaldados y comprendidos. En esta ocasión el Consejo Estatal de Población y el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Tlaxcala, llevaron a cabo el taller, el cual tuvo una buena convocatoria. La participación es muy buena realmente, no esperábamos tanto aforo de padres o cuidadores, pero la verdad es que respondieron muy bien a esta propuesta. Lo que se pretende hacer con ellos es un taller, un taller reflexivo para que ellos puedan promover estas prácticas con sus hijas, no nada más con los adolescentes que vienen a esta institución, sino también con niñas o niños que son menores de edad o más pequeños y que tienen en sus hogares. Las actividades de los 16 días de activismo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres continuarán este 6 de diciembre con la difusión de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, donde participarán estudiantes de la Primaria Educación y Patria a las 10 horas en el Salón Blanco del Congreso Local. Posteriormente se desarrollará la feria Juntas por la Prevención del Delito en el Zócalo del municipio de Zacatelco a las 11 horas. Para Corasis Noticias, Edith López. Gracias. 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 Gracias.